Ok, actualmente nuestro compañero Chitiba, uno de los admin, nos va a explicar de que se trata esta belleza de edificio que tenemos aquí, que es el mercado del servidor. Cuéntanos Chitiba. ¿Qué va? Nada, decidimos que hemos empezado ya a vender animales, desde nuevos armas, desde la munición. Actualmente ya está en la lista de los animales. La moneda es la perla negra para solo los animales y electrónicos y polímeros será para los objetos, armas y munición y consumibles. También hemos arreglado el servidor mucho mejor. Ahora ya tenemos 50 lux, el RAM es el último. Y bueno, los encantadores. Yo lo he puesto para vosotros, los jugadores, para que disfrutéis. Excelente, excelente. Y cuéntanos, los dinos, de qué nivel los venden. Entre 600 y 800, más o menos lo venderemos. Y por ejemplo, si yo quiero un Rex, que sea de 800, ¿cuánto me ha puesto un Rex? Sería muy difícil, en el sentido, el nivel de los dinos, no son como, por ejemplo, el tema de los petos. Eso va por categoría y por nivel, siempre y cuando, el dinero sea más o menos fuerte. Objetos, animales, todo tipo de estructuras, todo tipo de material en sí. Y en nuestro compañero diferente, también hay un sitio donde queráis venir a tomar una cervecita, poner los borrachos, dar unas risas. Hablan entre los admin y vosotros, cosas que queráis mejorar, cosas que no. Y esa, ¿dónde está esa? ¿No es la casita que estaba en la cascada? Sí. Oh, ya estoy viendo actualmente. Y está muy, muy, muy bonita lo que es la casita. Bueno, excelente trabajo chicos, para despedir este pequeño corto, ¿algunas palabras? Suelo decir que todo lo hemos hecho para que la gente disfrute, y para que la gente sea a gusto con lo que tenemos en este video. Gracias a todos, y seguimos recibiendo chavales. La última alianza. Excelente, la última alianza. Así que, les invito a que se unan al servidor, se pasen por aquí, un buen ambiente, no admin a bus. Estos chicos son a todo bar, 24-7 o 25-7, si lo quieren ver de esta manera. Y pues, igual, las tribus que están dentro del servidor son muy buena onda, muy cooperativos, y todo, todo, todo es muy buen ambiente. Así que, les invito a que se pasen por acá, muy recomendados. Igual, ya saben, si les gusta el video, deja tu like, deja tu comentario, y suscríbete. Hasta la próxima. Chao.